¡Muy buenas a todos! ¡Aquí el papabeucho! Ok, es un nuevo video de... ¡Megoman Boss! Y bueno, chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior, chicos Lo que hicimos fue enfrentarnos a nada más y nada menos Que al último Maverick Al Maverick faltante, al Maverick Sobrante, que era nada más y nada menos que Clashman Y, como digo, el capítulo anterior Fue el último Maverick, el día de hoy, chicos, toca enfrentarnos A este con Chizumae, bueno, entre comillas Adentrarnos a su nivel Pero No enfrentarnos a él, nos vamos a enfrentar A quien toque, no me acuerdo a quien tocaba En el Mega Man 2, pero bueno, que el chiste Es que el día de hoy damos comienzo al Willy Stugge Y a ver que tal nos va, la verdad es que Vengo con miedo, mucho miedo, es que son Un montón de niveles En fin, dicho eso, chicos, les digo desde Ya que voy a estar haciendo Tan, 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 tan Canción, cancionaza, musicaza Holy shit, 10, 10, best canción In the one De los juegos Es que es buenísima, no me lo puede negar Alibaba, si te callaras, la escucharíamos, buen punto Es que es buenísimo Pero bueno, a lo que iba Chicos, te voy a perder más tiempo, ahorita voy a estar callado Para que disfruten de la música, pero Rápidamente, les quiero decir que Voy a estar haciendo uso, chicos, del guardado y cargado Rápido, porque Willy está gay, Sigma Está gay, todos los últimos niveles Del Mega Man, lo que Tiene es que no puedes guardar No sé si te dan contraseña Y si, si te dan contraseña, da igual Porque normalmente casi siempre empiezas desde el nivel Uno con la contraseña, así que por eso Se los aviso Que voy a estar utilizando el guardado y cargado rápido Cada nivel, cada nivel, por cierto Bueno, y cada que lleguemos a un jefe y nos quede una vida Pero bueno, a esa manera que me refiero Así que pues nada, avisaos están compañeros Y dicho eso, vamos A avanzar en el Willy Staggy 1 Que no recuerdo, pero para nada este nivel Nada más, recuerdo la música Pero porque es terriblemente buena Te deja más repado Pero bueno, creo que tenía que utilizar el 1 Sí, bueno, el 2 también servía Bueno, no, de hecho creo que lo mejor fue el 1 Porque solo gasta 1 Eh, 1 de energía y el 2 Creo que gasta por tiempo ¡Para nada! No se destruyó No se destruyó Y ahora estás escondiendo ¡Maybe! ¡Oh, pero el turbo! Con un chisoma y ya está Me golpeó pero me da igual Esto es lo que no me gusta de que queden tantas vidas juntas Que... Digamos no parpadeas Por 3 segundos en juego Parpadeas por 3 segundos, ya está Y si te curas, que tarda como 1 o 2 segundos en curarte Se te va lo invisible No me gusta que se junten tantas vidas por eso Pero bueno, ya está Al final me curé más que lo que me hicieron Que el daño que me hicieron Ahí, tosad ¿Cómo se supone que se consigue eso? Ah, bueno, por este lado, ¿no? Haciendo un dash o algo por eso Espero atinarle, ¿eh? Porque si no voy a gastar energía A lo wey Vale, ahí está bien, pero yo Voy por la vida Voy por la vida, pero sin pensar una o dos veces Además de que me pueden dejar cura a estos condicioners O más vidas, WTF Perfecto, no me quejo Maravillosa, increíble ¿Se puede farmear entonces aquí vida y energía? Pues parece ser que sí Pues parece ser que sí Y como me soltaron para esto Me cambió el poder y ya está Vale, creo que sí llegaba hasta arriba, ¿verdad? ¿Por qué sabe la música de la nada? No tengo ni idea Vale, creo que sí llegó hasta arriba, ¿cierto? No se desaparece antes, ¿cierto? ¿Cierto? Vale, cierto, ahí está Vale, vale, vale Le voy a subir, lo voy a subir a esta obra maestra de música Vale, aquí estaría bien probar algo que me dijeron que no le he utilizado Y es que el poder de Metal Man se puede lanzar para los lados Por lo cual deduzco Puedo matar a este así fácil y rápido No sufro daño Y ahorita curro la habilidad Vale, está muerto Ay, yo respeto Y estoy full como si nada hubiera pasado Eso sí, perdí bastante tiempo quizá Pero Ay, pero queda igual Quería probar eso de disparar las cuchillas para los lados Y no sufrir daño Aquí sí voy a sufrir daño Aprovechenme ahorita con chismas Que estoy contento Porque ahorita que venga el boss voy a estar terriblemente estresado O sea, me refiero No se me estresen de que esté cantando ahí como desgraciado Sino que disfruten Aprovechen que estoy contento Porque ahorita se viene el Alibaba, Flammer, Modeon, Nivel, Saiyajin, Dios Creo que no llegaba Me la jugué Hubiera tirado en la plataforma más Pero bueno No Creo que no me va a alcanzar la energía ¿Y qué pasa si paso eso? O sea, si me quedo sin energía para eso Dicho eso, creo que quiero guardar Un guardado de cargado rápido Por si me quedo sin energía Ya lo hice Oh, ahí está De puro milagro La última hole shit Pero creo que aquí te intentaban tirar No me tiren con chismas Es que no fue tan fácil subirlo aquí Wow, voy a guardar, eh Ya, ya guardé Aunque creo que aquí ya está para el jefe De hecho Me suena que era por aquí, eh Wow, creo que ya me acordé quién es el jefe No era tan complicado Si recuerdo bien No era tan complicado Y nada Pum, era terriblemente complicado Súper difícil El más estresante del bully stag Y yo diciendo No era complicado Too easy la wea Sure, bro Wow, ya llegamos Ya llegamos Si era el que yo creía Mato de un... No es tan complicado Sure Vale, no sé por qué cargué Bueno, para ahorrarme tiempo Pero no debería de haber cargado, eh Porque tengo cuatro minas Pero bueno Aquí ¿Puedo guardar? Sí, quiero guardar aquí Para no estar recorriendo tanto Y es que aquí ya empieza Aquí En este, en este guardo Vale, creo que me tenía que mover Hasta cierto punto En plan, va a llegar un momento En el que Le pueda hacer damage De momento creo que no O quizá me estoy acordando Mike, por cierto Déjenme quito esto Que no hace falta tenerlo equipado Todavía Ahí se vio el mouse, chicos Porque hice un guardado rápido, eh Se los admito No, voy a morir Es que... ¡Ay, fucking lentes! Vale, ahí está Esa no cuenta No existe No, es que sí no le hago daño, eh Creo que sí Tengo que llegar hasta... Hasta un punto Sí, tiene toda la... Ah, pues era ahí Era ahí Vale, 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 vale Vale, 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 vale Me acordaba de eso Que tenía que... Avanzar... Cierto... Cierta distancia Cierto tiempo Como le quieran decir Vale, ya está aquí Quiero... Pausar Y guardar Para no estar repitiendo eso Que no me apetece Gracias No me veo No me jodan No, quería pasar un... Empate Otra vez ¡No! ¿Por qué, conchismones? Ahora sí te... ¡No! No me jodan Iba a ser un empate Todo guapo Ese no cuenta Iba a ser un empate Todo hermoso Ese empate Sí me hubiera gustado Yo hubiera estado Contento Feliz Orgulloso Y todo lo demás De haberlo subido Pero me hagan injusto O muy equitativo En plan de No, conchismones Ya te... Ya te dimos Una victoria De un empate Ahora te toca perder Hay que ser parejos Ahí está Ay, yo respeto Conchismones Ahí te quedas Y si la weá Por un pixel, eh Por un pixel He ganado Por un fucking pixel Y pues ya está, chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Espero les haya gustado Y holy shit Me sabe mal Haber pasado tan fucking rápido Ese nivel Porque Porque era el nivel Con la mejor música Del Mega Man Pero no Me la vuelven a poner Estoy contento Esto me hace terriblemente feliz No se imaginan Que tan feliz me hace Pero pues ya está, chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos Mañana En el siguiente capítulo De Mega Man 2 Que Este sí Ya no recuerdo Haber llegado, eh No me suena Pero para nada Este nivel Así que Como dije en el video De Mega Man, chicos De Mega Man De Yu-Gi-Oh Preparen sus palomitas, chicos Porque el siguiente capítulo Va a ser terriblemente divertido Va a ser divertido Lo presiento Así que Ya está Nada más Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De Mega Man 2 Y nos vemos Mañana En el siguiente Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Vale, me dejó de responder El programa What? Why? Vale, ahí está, ahí está Ahora sí que sí, chicos Nada más Nos vemos